vámonos con la liga de licencio y la mx vámonos verá con dos dos santos hasta cero con dos pueblos 4 no pachuca 4 y juana 0 4 que van a cero américa uno puebla puebla 0 en américa uno monte de uno y quieres uno me casa uno coloca uno quiere todo cero guadalajara 0 puma 2 moneda 2 puma 2 moneda 2 lobo 0 1 león león de primer lugar con más goles con 23 y tigre con 23 con más goles con más goles minero 0 dominó 2 orejes 0 san luís 0 hasta antes cero ah menado 2 cafetero 1 jaiba 2 melige es 1 sería 0 pero con más cero 2 dorado 2 gp 1 y ciudad juárez 1 y votos 1 ok y ha sido perdido para otra semana es de castigo guanajara guanajara américa pero por su vídeo y le gusta el primero con más goles y si va a estar en 8 vídeo